La misión de Belgrano era ir hasta el Paraguay y llevar las pautas revolucionarias, el fervor revolucionario a Paraguay. El pobre Belgrano lo tomó tan en serio que convenció a los paraguayos de que debían hacer una revolución y los paraguayos hicieron su revolución, separada de la nuestra, y bueno, y esto le valió algún castigo. Pero en su paso por Paraná, con el ejército, Belgrano va a tener todo el apoyo de nuestra ciudad, tanto en hombres, en caballos, y la histórica referencia a Gregoria Pérez, que le ofrece todos sus bienes, el recorrido por la provincia para lo que necesitar en relación con su ejército. Pero una de las cosas más interesantes de Belgrano, acá en nuestra ciudad, es que, escuchando las preocupaciones de los vecinos, él ordenó que se trazara el plano de Paraná, que se hiciera un relevamiento de Paraná, en vistas, particularmente, a este reclamo eterno de separarnos de la jurisdicción santafesina. Gracias. 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 Gracias.